Hay un actor que se ha convertido en el gran consentido de Televisa. ¿Quieres saber de quién se trata? ¡Iniciamos! Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la información del mundo del entretenimiento. Tenemos muchísimo de qué hablar del mundo del espectáculo. Y miren, vamos a empezar, vamos a empezar con este chico que están viendo ustedes en la pantalla que se llama Yaret Padalecki, quien fue protagonista de la serie de televisión Supernatural con el papel de Sam, fue arrestado en un club por agresión. Yaret fue arrestado el pasado domingo 27 de octubre por la mañana temprano en Austin, Texas, afuera de un salón llamado Stereotype. Según su hoja de reserva, enfrenta dos cargos de asalto y otro por su alto estado de ebriedad. Según se muestra en el video de TMZ, se puede ver al actor forcejeando con otro sujeto. La policía tuvo que intervenir, pero por el grave estado de Yaret, tuvo que ser detenido. Para fortuna de este hombre, fue liberado en la tarde del mismo día, a las 2.30, luego de pagar una fianza de 5 mil dólares por cada cargo, aunque no se sabe si se le cobró por su estado alcoholizado. Así que, pues miren, famosos o no famosos, si andan en estado de ebriedad, pueden pagar las consecuencias. Aquí, un gran ejemplo. Vamos con más información, porque el pleito entre Toñita y Sebastián, quien formó parte del grupo Los Tobis, y quien también estuvo en una generación de la academia en este reality show, pues siguen peleándose, están dándose hasta con la cubeta. El día de ayer, estuvieron, bueno, estaba Toñita de invitada en el programa de Gustavo Adolfo Infante, en este programa de imagen televisión de primera mano, la estaba entrevistando por este pleito. Recordemos que Toñita sale y dice en una entrevista que este hombre, de manera, pues extraoficial, tras bambalinas, hablaba muy mal de ella y decía que era drogadicta. Luego Sebastián toma las redes sociales y dice que Toñita es conflictiva, que Toñita se pelea con todo mundo, que no es cierto lo que ella está comentando, que está loca, bla, 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 bla. Y que además iba a vender la exclusiva a varias revistas. Finalmente, Toñita se presenta en el foro de primera mano el día de ayer, y tal como se lo hicieron a Miriam Montemayor, exacadémica, que se estaba peleando con un productor, pues le ponen en la línea telefónica a Sebastián. Hubo un enfrentamiento, ya saben, de esos dignos, de esos dignos de lavadero, donde se gritoneaban, se decían, pero es que tú no me dejas hablar, pero es que tú no sé qué, y entonces se armó el pleitazo, era impresionante. Bueno, finalmente Toñita y Sebastián no se han reconciliado. Toñita quiere que le ofrezca una disculpa, pero bueno, es increíble, de verdad, al grado que han llegado, se han dicho cosas, pues, muy baja categoría, hasta se han hablado de sus partes íntimas, porque él dice que Toñita lo manoseó, y bueno, era una cosa muy, muy rara. Finalmente, se pelearon ayer, y el pleito continúa. Vamos con más información, porque en el segundo programa de la Boss Kids, esta voz que está transmitiendo Televisa, a pesar de ya no tener derechos de la franquicia y que los derechos los tiene TV Azteca, pues ellos tenían todavía grabado un programa. Los coaches son Lucero, Melendi y Carlos Rivera. Finalmente, este programa, pues logró en el primer programa, lograron alrededor de 4.600.000 espectadores, una cosa así, y ahora en el segundo, lo que fue normal, es que bajaron, bajaron a 3.700.000. La voz, definitivamente es un concepto desgastado, es un programa que desde mi punto de vista ya tendió lo que tenía que dar, es un abuso de verdad, ya por favor no transmitan más voces, pero en TV Azteca las van a transmitir en 2020, y en Televisa, pues esa es la última, porque es la última que tienen grabada. Ahora, ¿cómo le fue a MasterChef, MasterChef México, que les ha ido pues medianamente? La verdad es que no han conseguido unos números altísimos así, está estable, tiene una audiencia buena, pero mucha gente se enganchó con la máscara, y ahí es donde MasterChef perdió muchísimo rating. Y ahora, justo con el programa donde Lucero es coach, y Yuri es la conductora, pues tampoco se ha podido lograr una gran audiencia. Tienen una competencia muy fuerte, y esto no ayuda para nada. Lograron 1.300.000, que es estable, pero que sigue sin ser esos números impactantes. La voz Kids está arrasando. El que también está arrasando es José Ron. José Ron, este actor que de verdad es que se ha convertido en el consentido de Televisa. ¿Por qué lo digo? Porque del año 2004 a el 2019 ha hecho una cantidad enorme de telenovelas. Se ha convertido en el Fernando Colunga para Televisa. O sea, Televisa, ¿se acuerdan que a Fernando Colunga lo ponían y lo ponían y no lo soltaban? Pues ahora pasa lo mismo, pero con José Ron. Y miren, aquí es impresionante porque todavía no sale la última telenovela que ya grabó, y ya está empezando a grabar otra. ¿Ustedes pueden creer esto? Bueno, si es un chavo talentoso, pero de que es un exceso y que hay una saturación de imagen, eso definitivamente. Vamos a mencionar, miren, empieza la carrera en el 2004 con Mujer de Madera. Luego hace Rebelde, hace Código Postal, Muchachitas como tú, Juro que te amo, Los exitosos Pérez, Cuando me enamoro, La que no podía amar, La mujer del vendaval, Muchacha italiana viene a casarse, Simplemente María, Enamorándome de Ramón, Por amar sin ley, Ringo. Y todavía no vemos Rubí, que la hizo para Fábrica de Sueños con el personaje de Alejandro, y ya está grabando una nueva telenovela de Lucero Suárez, que se llama Te doy mi vida. Definitivamente esto es un exceso, esto está de desquiciantes, ¿no? O sea, es demasiado, demasiado ver a José Ron, mucha exposición desde mi punto de vista, lo han saturado por completo, y creo que, pues, no es que sea el actor que México esperaba. O sea, honestamente me parece que no es el gran actor, sí es carismático, pero bueno, estas oportunidades podrían irse también para otros actores que Televisa ha desperdiciado. Por ejemplo, Javier Hattin, este actor colombiano que es buenísimo, que es muy galán, que hizo una historia en Televisa, luego hizo Las trampas del deseo, y se terminó regresando a Colombia. Pero, ¿por qué lo dejaron ir? Era un gran galán, era un gran actor, yo no lo entiendo. Seguramente le cerraró por ahí la puerta a alguien en Televisa, y no se vale, definitivamente no se vale. En el caso de José Ron, pues también, igual me parece que es un actor muy saturado, y que deberían de dejarlo descansar un poquito. Miren, si ya había grabado Rubí, entonces ya no lo consideras en la nueva de Te doy mi vida. Es mi punto de vista. Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo. Como siempre, muchísimas gracias por haberme acompañado. Este día, por supuesto, te invito a seguirme a través de plataformas digitales. Aquí te las voy a dejar en la pantalla. Está el Instagram, que es Alejandro Zeta Radio. Está también el Twitter, el Facebook. Y puedes darle clic en la pantalla para que cheques justamente los 10 programas más vistos de la televisión mexicana. ¿Cuáles son aquellos que el público de verdad prefiere? Te vas a sorprender, está impactante el listado. Dale clic en la pantalla ahora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.